He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me derras así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sabes de sobra que no puedo resistirme Y ocultar cuanto me gustas es imposible No sé qué pasa conmigo Tú me tienes en la luna Y esto que siento contigo No lo sentí con ninguno Cuando me miras El corazón te me agita Y si me tocan tus manos, me paralizas Me has vuelto loca, chiquillo Me has vuelto loca, chiquillo Todo el mundo puede hacerlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio que más fe da Y si tú quieres, yo quiero verlo Hazme tuyo Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Hazme tuya como sea Cuando me miras El corazón se me agita Y si me tocan tus manos, me paralizas Me has vuelto loca, chiquillo Me has vuelto loca, chiquillo Todo el mundo puede hacerlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio que más fe da Y si tú quieres, yo quiero Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Pon las cartas en la mesa Pon las cartas en la mesa Y al hacer las cuentas Hoy verás quién soy No me pidas que me quede Ni me toques nada Hoy de ti me voy Siempre intentaste firmeza Por unir las fuerzas de tu amor Te di Deciocho primaveras Reunidas en una con ganas de ti Tu amor Tu amor fue un vaso de agua Donde yo me ahogaba Veo que tonta Porque ahora me doy cuenta Que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú Que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Sin valor Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Fue tu amor Intentaste firmeza Por unir las fuerzas De tu amor De ti Deciocho primaveras Reunidas en una con ganas de ti Con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua Donde yo me ahogaba Veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta Que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú Que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Si mi valor Si mi valor Fue tu amor Tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Y mi amor Si mi amor Porque así de fácil Pero no lo quiero, amor, así de fácil Porque así de fácil, díjalo Amor, afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la cadencia de tu alma Amor, afuera está lloviendo 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 Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libro abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada, ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada, ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Hay muchas razones para no entregarme enterado esta noche Es de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de estar contigo más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama, vibra y siente De un modo diferente que lucha hasta la muerte por su amor Una es por eso, dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasarte contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que te viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que te viva Yo se bien perdería la razón Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tu Porque al marcharte tu También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tu También se va mi luz También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Y si quieres un poco más Tienes que ir a cambio Te vayas A cambio de que De despertar en mí De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber ¿Qué cuestas de mi cama? Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy unas horas de más Mi pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Y me arme de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres verte A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor te engana A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada No me imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver No me imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver Tan distante de mí Tan distante de mí En verdad yo te amo En verdad yo te amo Que te quiero de volverte a ver Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Tuya Solo de ti No me imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver No me imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver Y me doy cuenta Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Ahora te llamo Me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Lucha Lucha solo de ti Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Sabes muy bien, que yo te esperaré, aquí estaré, porque yo quiero ser tuya, todo mi ser y mi cariño te daré. Si alguna vez en otro viento me equivoqué, estoy consciente de que perdé tu amor incomparable. Sabes que alguna vez tu orgullo erí, pues sin saber tu complemento hoy quiero ser. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver. Que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. Yo trataré que aquí no te falte nada y darte amor para que ya no te vayas. Si alguna vez en otro tiempo me equivoqué, estoy consciente de que perdé tu amor incomparable. Sabes que alguna vez tu orgullo erí, pues sin saber tu complemento hoy quiero ser. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver. Que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver. Eres lo que a mi vida Te ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las contras de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses No hay nada en el mundo igual Esto que siento por ti Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal F Altia No hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual Solo Ya alet D L D Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Y es que no puedo olvidarlo más Y es que no puedo olvidarlo más Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Es que no puedo olvidarlo más Cuánto los quiero De lo que hice o dejé de hacer jamás Me arrepentí Nunca me detengo a contar Lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas En el amor Lo sé muy bien Vente con Dios Y si contigo me equivoqué Amor y qué Que viene otra atrás de mí También lo sé Más no estoy arrepentida Porque te viví De norte a sur Y fui feliz Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida No hay rincón Todo fue un sueño Lo lindo y lindo y llanto De este a oeste Hasta hoy No hay rincón 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 Pero no hay rincón Que me quito Que hay rincón El día aquel, de la ocasión, que conocí en la reunión. Al chico aquel, que se robó, mi corazón, no olvidaré, nunca jamás, aunque no sé, cuándo será. Que vuelva a estar, cerca de él, y otra vez juntos bailar. Siento que hoy, lo empiezo a amar. Fueron sus ojos, no sé, o su forma de sonreír, tal vez. Me di, mi beso, me ayudó, y partió. Solo yo sé, que el chico aquel, me impresionó. Que vuelva a estar, cerca de él. Y otra vez juntos bailar. Siento que hoy, lo empiezo a amar. Fueron sus ojos, no su voz, no sé. O su forma de sonreír, tal vez. Me di, mi beso, me ayudó, y partió. Solo yo sé, que el chico aquel, me impresionó. Fueron sus ojos, no sé. O su forma de sonreír, tal vez. Siempre he sido honesta, y en verdad no me arrepiento, corazón. Siempre volví limpia, sin los besos ni perfumes de otro amor. Siempre sigo abierta, transparente para ti, como el cristal. Y hoy, como si nada, tan tranquilo, me dices que te vas, que te vas de mí. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Mi problema será sofrarte, mi problema será resignarme, a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarme. Siempre preocupada, por tus triunfos y fracasos, corazón. Siempre tuve tiempo, para calmar tus deseos de amor. De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error. Y hoy, como si nada, tan tranquilo, me dices adiós, solamente adiós. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme, a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya mal, que te vaya mal, que te vaya mal. Que te vaya mal, que te vaya mal, que te vaya mal. Que te vaya mal, que te vaya mal. Que te vaya mal, que te vaya mal. 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 Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Y es que no puedo olvidarlo más Cuánto lo quiero Más una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más una vez sigo al diablo contigo Y por un tiempo no sé nada de ti Más de repente Más de repente te apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña mi maldad Aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña mi maldad Aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclava 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 Si pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente Ya no te quiero Adios Fueron lágrimas Fueron lágrimas de adios Que mis ojos derramarán Al sentir Al sentir mi corazón Que una herida Le han causado El quererlo El quererlo Fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niña Como niña De mi amor Que no espera Un desengaño Sufriré por ti Enamorada y querida Quedaré de ti Enamorada y querida Ya nunca Ya nunca Amaré Sufriré por ti Enamorada y querida Quedaré de ti Enamorada y querida Ya nunca Amaré Sufriré por ti Sufriré por ti Enamorada y querida Quedaré de ti Quedaré de ti Enamorada y querida Quedaré de ti En amor, la casa te haré Gracias. Gracias. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, este ha sido mi destino por vivir una ilusión. Mi sueño se terminó cuando ella apareció. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto, ¿cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma. Mariposa que no voló, una flor que se marchó, eso es hoy por culpa del hombre que me engañó. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión. Mi sueño se terminó cuando ella apareció. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto, ¿cómo sigo con este amor? ¿Y el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma? Mariposa que no voló, una flor que se marchitó, eso es hoy por culpa del hombre que me engañó. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión. Dos mujeres, un camino, dos mujeres. Dos mujeres, un camino, dos mujeres. voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, 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 porque si no estás me muero, suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor, suavecito, suavecito, para llegar a tu corazón, suave, suavecito, suavecito, para tener por siempre tu amor, suavecito, suavecito, para tener por siempre tu amor, ay, así mi vida, así, suavecito, 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 para llegar a tu corazón, suave, 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 suavecito, suavecito, para tener por siempre tu amor, suave, suavecito, suave, suave, suavecito, suave, suavecito, Quiero llegar a tu corazón Soy una mosca que se cayó a la sopa Soy una mosca que no sabe nada ¿Qué es esto? Es una mosca en mi sopa Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Que vengan todos y todos los bomberos Para que me den respiración artificial Que vengan todos y todos los bomberos Para que me den respiración artificial Es una mosca Es una mosca Es una mosca Es una mosca asquerosa y muy peluda La muy fatura ya comienza a letear Es una mosca asquerosa y muy peluda La muy fatura ya comienza a letear ¿Qué haces en mi sopa, mosquita? Es que me andaba paseando Yo soy una mosca Yo soy una mosca Yo soy una mosca Yo soy una mosca Soy una mosca que se cayó a la sopa Soy una mosca que no sabe nada Soy una mosca Soy una mosca que se cayó a la sopa Soy una mosca que no sabe nada Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar ¡Que que vengan todos, que que vengan todos! ¡Es una mosca, es una mosca! Tu, que chistoso, que te crees muy superior por tus logros materiales y tus múltiples amantes ¡Que tonto! Yo, intentando siempre ser para ti mejor mujer y mi vida te entregué ¡Ay, que tonta! ¡Que una tonta perrada siempre esperazada que tú cambiaras! ¡Que una tonta perrada siempre ilusionada, atada a nada! ¡Que tonto los dos! ¡Que estúpido tú! ¿Cuándo voy a entender que eres egoísta y cruel y que nunca te importé? ¡Que tiempo desperdicie a tu lado! ¡Que tonto los dos! ¡Que estúpido tú! ¡Que nunca pudiste ver que el amor que te entregues es el que buscabas en otra parte! ¡Que nunca pudiste ver que el amor que te entregues se irá para otra parte! ¡Que tonto los dos! ¡Que estúpido tú! ¡Cuándo voy a entender que eres egoísta y cruel y que nunca te importé que el tiempo desperdicie a tu lado! ¡Que tonto los dos! ¡Que estúpido tú! ¡Que nunca pudiste ver que el amor que te entregues es el que buscabas en otra parte! ¡Que nunca pudiste ver que el amor que te entregues se irá para otra parte! ¡Que tonto los dos! ¡Que estúpido tú! ¡Cuándo voy a entender que eres egoísta y cruel y que nunca te importé que el tiempo desperdicie a tu lado! ¡Que tonto los dos! ¡Que estúpido tú! ¡Que nunca pudiste ver que el amor que te entregues es el que buscabas en otra parte! ¡Que nunca pudiste ver que el amor que te entregues se irá para otra parte! ¡Adiós! 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 Eten doctorrinolarincólogo ¡Ah ah! ¡Ah! 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 Llamaron a Pepe el radiólogo, y a su compadre el endomólogo, y acompañados del cardiólogo, se fueron a bailar el sol. Eso que estás bailando es caramelo, tesoro, caramelo. Eso que estás bailando es caramelo, tesoro, caramelo. Llamaron a Pepe el radiólogo, y acompañados del cardiólogo, y acompañados del cardiólogo, se fueron al geólogo, y como luego el endomólogo, tomaron una decisión. Llamaron a Pepe el radiólogo, y a su compadre el endomólogo, y acompañados del cardiólogo, se fueron a bailar el sol. Llamaron a Pepe el radiólogo, y acompañados del cardiólogo, se fueron a bailar el sol. Llamaron a Pepe el radiólogo, y acompañados del cardiólogo, y acompañados del cardiólogo, se fueron a bailar el sol. Llamaron a Pepe el radiólogo, y acompañados del cardiólogo, se fueron a bailar el sol. Voy a tirar tu cariño al río, ya me cansé de llevarlo encima. Me pesa tanto que ya no es vivo, me pesa tanto que me lastima. Voy a tirar tu cariño al río, total jamás me inspiró confianza. Al río se va, al río se va, pero conmigo no vuelve a dormir. Al río se va, al río se va, al río se va, porque de mí no te vas a reír. Al río se va, al río se va, pero conmigo no vuelve a dormir. Al río se va, al río se va, porque de mí no te vas a reír. Voy a tirar tu cariño al río, ya me cansé de llevarlo encima. Me pesa tanto que ya no es vivo, me pesa tanto que me lastima. Al río se va, al río se va, pero conmigo no vuelve a dormir. Al río se va, al río se va, porque de mí no se va a reír. Al río se va, al río se va, al río se va, pero conmigo no vuelve a dormir. Al río se va, al río se va, al río se va, porque de mí no te vas a reír. Al río se va, al río se va, al río se va, porque de mí no te vas a reír. Al río se va, al río se va, porque de mí no te vas a reír. Al río se va, al río se va, porque de mí no te vas a reír. Con un besito, con un besito. Te muéstrame lo mucho que me quieres, así de fuerte como te quiero yo. Llévame a las nubes, en el cielo quiero estar. Con un besito, con un besito. Tómame completamente para ti, mírame que ya no puedo más. Poco a poquito, poco a poquito, lléname de besos corazón. Con un besito, con un besito, hazme que me muera de calor. No es suficiente estar contigo, dame besitos, yo te lo pido. Ahora es tiempo de compartir amor. Te muéstrame tu amor poco a poquito. Con un besito, con un besito. Te muéstrame lo mucho que me quieres, así de fuerte como te quiero yo. Poco a poquito, poco a poquito, lléname de besos corazón. Con un besito, con un besito, hazme que me muera de calor. No es suficiente estar contigo, dame besitos, yo te lo pido. Ahora es tiempo de compartir amor. ¡Eso! Música Música ¿De qué te quejas, Ramón, de qué te quejas? Le dijo Pancho su compadre tras las rejas. Sigue escarbando, Ramón, sigue escarbando. Si quieres verte por las calles caminando. Música Así comienza la historia de dos presos, con la que a veces mi abuelo me dormía. Quiero decirte, Señor, que nuestras vidas son de este cuento demasiado parecidas. Música Cariño mío, vida de mi vida, alma de mi alma, sólo escúchame. Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres ser libre, sólo escarba bien. Música Que si te quiero, que si por ti me muero, que ya no me importa, ven y olvídame. Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si ya quieres el divorcio, habla con el juez. Música Música Volviendo al cuento, mi amor quiero aclararte, que los dos presos no tenían la misma celda. En una estaba Ramón rascando el sueño, en la otra Pancho sólo escuchando sus quejas. Cuando Ramón había terminado el hoyo, los cambiaron cada uno a la otra celda. Se pudo por el hoyo sólo Pancho, mientras Ramón de seguro aún se queja. Música Cariño mío, vida de mi vida, alma de mi alma, sólo escúchame. Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres ser libre, sólo escarba bien. Música Que si te quiero, que si por ti me muero, que ya no me importa, ven y olvídame. Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres el divorcio, habla con el juez. ¡Eso! Música Música Hoy quisiera hablarte un poco y sacar de lo más hondo sentimientos que hace tiempo van creciendo aquí en mi pecho y me están atormentando. Música Porque todo me lo guardo y no, no lo puedo callar. Música Desde que te vi, desbordó en mí, el amor más sincero. Música Desde que te vi, el corazón gritó, supe que eras para mí. Música Desde que te vi, no tengo un momento de paz, tengo lleno el corazón, todo te lo quiero dar, tú lo tienes que aceptar. Desde que te vi, desde que te vi. Música Hoy quisiera hablarte un poco y sacar de lo más hondo sentimientos que hace tiempo van creciendo aquí en mi pecho. Música 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 Te vas a ganar el insomnio, te vas al demonio y te llevas a él Música Nunca yo estoy decidida, te vas a ganar el insomnio buscando la vida contigo, mi vida Te vas a ganar el insomnio, te vas al demonio y te llevas a él Música Yo buscaba el amor, pero el verdadero amor para dar Lo todo Para dar mi corazón, entregarle mi razón, mi todo Yo busqué tanto el calor, una joya para mi que fuera mi Tesoro Un sentimiento que llevará a una ilusión Lo vine a encontrar todo en ti, mi amor, te adoro Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida con calor y caricias Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor sin medidas Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida y me diste alegría Yo quiero entregarte mi amor cada día Música Yo busqué tanto el calor, una joya para mi que fuera mi Mi tesoro Un sentimiento que llevará a una ilusión Lo vine a encontrar en ti todo, mi amor, te adoro Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida con calor y caricias Mi tesoro eres tú, tú llenaste mi vida con amor sin medidas Mi tesoro eres tú, tú cambiaste mi vida con calor y caricias Yo quiero entregarte mi amor y caricias Yo quiero entregarte mi amor y mi vida Y este es el club de las mujeres engañadas Y este es el club de las mujeres engañadas Donde la entrada vale un cuerno Yo soy del club de las mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de las mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de las mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Ella es del club de las mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Estaba yo casada, vivía enamorada Hasta que descubrí que siempre me engañaba Con dos de mis vecinas de noche se encontraba Gustaba de mi hermana y también de mi cuñada Más tenía escondidas, una novia embarazada Y eso es lo que tenía, por eso no alcanzaba Yo soy del club de las mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de las mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de las mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Ella es del club de las mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Yo soy del club de las mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de las mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de las mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Ella es del club de las mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada De día no quedaba, de noche se escapaba Siempre algo inventaba y por nada se quedaba El dinero para sus gastos encima me sacaba Ni siquiera hasta la esquina de paseo me llevaba Amenaza que se va a la casa de su hermana Pero yo ya lo mandé a la casa de su mamá Yo soy del club de las mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de las mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada ¡Yo soy del club! Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no cree más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí no cree más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella no cree más en nada Yo soy del club Del club Del club Del club Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no crees más en nada Ella es inteligente de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no crees más en nada Ella es inteligente de mujeres engañadas Qué bueno que se me quitó loco Y al final le dije Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me dime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Y le dije, y le dije Que me ha costado mucho Entregarme a otro hombre Que eso ha sido muy duro No quiero oír su nombre Pero tenía que hacerlo porque Él no me daba todo su amor Y que solo me hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo me hacía estremecer En el momento de la pasión Y después se te alejaba Me ignoraba sin razón Y muy triste me quedaba Padeciendo mi dolor Me dolía muy fuerte el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me dime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Él siempre había creído Que siempre sería suya Estaba convencido Que solo él me arrulla Y por eso Y por eso Se sentía muy seguro Que por él me moría Que era dueño del mundo Que por él moriría Pero ese fue su malvado error Nunca debió apostarse tan mal Que cuando ya se acaba el amor Todos te llegan a abandonar Pensó que yo iba a sufrir Si buscaba otro amor Y hasta se iba a sonreír Se otro daba el corazón Pero se sintió morir Cuando yo le dije Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me dime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me dime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Sé que te burlaste de mí Sé que nada fui para ti Sé que te reíste de mí Sé que no podré ser feliz Canalla, canalla Tú te burlaste de mí Canalla, canalla Yo a ti te dejaré Canalla, canalla Y mentiroso Canalla, canalla Y manidoso Jugaste con mi vida Pagaste con traición Ay, ay, ay Pobre de mí Ay, ay, ay Qué tonta Sé que te burlaste de mí Sé que nada fui para ti Sé que nada fui para ti Sé que te reíste de mí Sé que no podré ser feliz Canalla, canalla Tú te burlaste de mí Canalla, canalla Yo a ti te dejaré Canalla, canalla Y mentiroso Y mentiroso Y mentiroso Canalla, canalla Y validoso Jugaste con mi vida Pagaste con traición Ay, 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 ay Pobre de mí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué tonta Pobre de mí Canalla, canalla Tú te burlaste de mí Canalla, canalla Y yo de ti me olvidaré No sé cuántas veces yo te dije que era lo que más quería No sé cuántas veces yo te dije que eras parte de mi vida No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi preferido No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi consentido No me quisiste escuchar, no me quisiste escuchar Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor No tiene caso que estés arrepentido Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Si ahora mi amor yo soy feliz Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Si ahora mi amor yo soy feliz No sé cuántas veces yo te dije que eras lo que más quería No sé cuántas veces yo te dije que eras parte de mi vida No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi preferido No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi consentido No me quisiste escuchar, no me quisiste escuchar Ya tengo un nuevo amor, ya tengo un nuevo amor No tiene caso que estés arrepentido Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Si ahora mi amor yo soy feliz Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Si ahora mi amor yo soy feliz Mi vecino diciéndome que le moviera el pollo Y yo diciéndole vecino, no, no, no Bueno, está bien Estábamos conversando mi vecino y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Estábamos conversando en el asador Estábamos conversando mi vecino y yo Ah, ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay Ay, 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 ay Y seguimos conversando Y seguimos conversando, ay, qué situación En eso llegó María En eso llegó María Ahí la cosa cambió Porque me pidió lo mismo Y eso sí no me gustó ¡Muévame el pollo! ¡Muévame el pollo, por favor! 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 Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, vamos así mi vida A bailar juntitos la quebradita Yo quiero más fiestas hasta que amanezca 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 No quiero tristezas, quiero divertirme Con mucha alegría yo quiero bailar No quiero tristezas, quiero divertirme Con mucha alegría yo quiero gozar Fiestas, 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 fiestas Fiestas, fiestas Fiestas, fiestas Fiestas, fiestas Fiestas, fiestas ¡Huy! ¡Así! No quiero tristezas, quiero divertirme con mucha alegría, yo quiero bailar No quiero tristezas, quiero divertirme con mucha alegría, yo voy a bailar ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! Fiesta, 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 fiesta 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 Música Es fuego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar Es fuego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace soñar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace soñar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Música El fuego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar El fuego de la música me está quemando Por eso de bailar ya no puedo parar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace vibrar Me siento una reina cuando estoy bailando Y este movimiento me hace soñar Música Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Está bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Música Estaba bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Estaba bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Es que la cumbia recorre mis venas Y poco a poco se enciende mi piel Estaba bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Estaba bailando la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la cumbia recorre mis venas Vivita no hay que ser acelerados Espérate un poquito por favor Espérate que ya estemos casados Después lo que tú quieras corazón Aunque me importa poco lo que digan Prefiero contener la sensación Que al fin y al cabo faltan pocos días Para decirte órale mi amor Tururú, tururú, es lo que quieres tú Tururú, tururú, no lo vas a negar Tururú, tururú, es lo que quieres tú Lo sé por tu mirar y tu forma de amar Que quieres tú, tururú A veces te pareces una fiera No te aceleres tanto, cálmate No te aceleres tanto, cálmate Que yo no soy ni quiero ser de piedra Cariño no me quieras convencer Aunque me importa poco lo que digan Prefiero contener la sensación Que al fin y al cabo faltan pocos días Para decirte órale mi amor Tururú, tururú, es lo que quieres tú Tururú, tururú, no lo vas a negar Tururú, tururú, es lo que quieres tú Lo sé por tu mirar y tu forma de amar Que quieres tú, tururú Tururú, 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 es lo que quieres tú Tururú, tururú, no lo vas a negar Tururú, tururú, es lo que quieres tú Tururú, 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 es lo que quieres tú Lo sé por tu mirar y tu forma de amar Que quieres tú, tururú, tururú Tururú, 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 es lo que quieres tú Producción y por tu ya Tururú, 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 es lo que quieres tú Si te pido ases de los worked Tú te pido ases de las distright También las Como las cartas que hablas tú Su entusión Ah, te pido ases de las cartas El самое que me lo que quieresус Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he dicho por verte otra vez No te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti Si supieras que he mentido por volverte a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que lucho por volverte a ver Si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Te llevo muy adentro ahí donde la sangre Se vuelve primavera Cuando a solas consumo la sal de mi conciencia Y encuentro mi alma terca perdida por ahí Esos momentos son, son tuyos solamente Pues toda la sustancia que aflora en mi conciente Sabe a ti, huele a ti, es por ti Y resulta que te quiero, que te quiero para siempre Aunque no quisiera Te llevo muy adentro ahí donde la sangre Se vuelve primavera Donde jamás se busca Lo que el perdón encuentra Resulta que te quiero, te quiero y no quisiera Mi soledad respira lo que tu brisa quiere Esos momentos son, son tuyos solamente Pues toda la sustancia que aflora en mi conciente Sabe a ti, huele a ti, es por ti Y resulta que te quiero, que te quiero para siempre Aunque no quisiera Te llevo muy adentro Ahí donde la sangre se vuelve primavera Donde jamás se busca Donde jamás se busca Lo que el perdón encuentra Resulta que te quiero Te quiero y no quisiera Te quiero y no quisiera Te quiero y no quisiera Antes de que llegue el último verano Te aseguro Te aseguro Antes de que llegue el último verano Te aseguro Que ya me habrás cambiado E irás de otra mano Y de mi cariño te habrás olvidado Antes que las lluvias hagan crecer los ríos Te aseguro Que ya tendrás resuelto quien calme tus fríos Vivirás la gloria de un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas Volverás a amar Y pensando en qué forma me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes que el árbol cambie de hojas Y las flores vuelvan a ser más rojas Lo que tardarás Lo que tarda la londra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue el último verano Te aseguro Te aseguro Que ya tendrás resuelto quien calme tus fríos Vivirás la gloria de un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas Volverás a amar Y pensando en qué forma me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes que el árbol cambie de hojas Y las flores vuelvan a ser más rojas Lo que tarda la londra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue el último verano Te aseguro Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue el último verano Te aseguro Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue el último verano Te aseguro Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue el último verano Te aseguro Te amo Apasionadamente yo te amo Inevitablemente yo te amo Más de lo que puedo amar Te amo Interminablemente yo te amo Irreverentemente yo te amo Más allá del bien y el mal Con la fuerza del amor Que estalla en mí como un volcán Te amo adentro y por mi piel Como una rara enfermedad Que no me deja vivir Tenerte ya es necesidad Te amo y nada importa más Te amo es todo para mí Con la furia de la mar En medio de una tempestad Te amo y ya no puedo más No tengo nada más que dar No hay manera de explicar Lo grande que es esta pasión Que me abraza, que me enciende Y que me quema el corazón Que me abraza, que me enciende Y que me abraza, que me abraza Te amo, que me abraza Te amo, que me enciende Y que me abraza Y que me abraza En medio de una tempestad Te amo, que me abraza Te amo, acaloradamente yo te amo, intransigentemente yo te amo, nadie puede darte más. Con la fuerza del amor que estalla en mí como un volcán, te amo adentro y por mi piel como una rara enfermedad. Que no me dejas vivir, tenerte ya es necesidad, te amo y nada importa más, te amo es todo para mí. Con la furia del amor en medio de una tempestad, te amo y ya no puedo más, no tengo nada más que dar. No hay manera de explicar, lo grande que es esta pasión, que me abraza, que me enciende y que me quema el corazón. Te amo. A la que vive contigo yo la envidio porque es dueña de tu entrega, De tus besos, tus caricias, de tu espera, debe ser un privilegio estar contigo. A la que vive contigo yo la envidio porque tuvo mejor suerte, Mientras ella se deleita con tenerte, Para mí solo has podido ser mi amigo. A la que vive contigo yo la envidio a la que vive contigo, A la que vive contigo le daría cuantas cosas me pidiera, Todo un verde que haya en una primavera, Porque una noche junto a ti me permitiera, A la que vive contigo yo la envidio a la que vive contigo, A la que vive contigo le adivino como son sus madrugadas, Me imagino que pudiera ser conmigo, Esas horas de pasión, Esas horas de pasión, De sembranadas, A la que vive contigo, 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 Mi querido amigo los pasos le sigo, A la que vive contigo, 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 Mi querido amigo los pasos le sigo, A la que vive contigo, 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 Mi querido amigo los pasos le sigo, Por lo que vive contigo, 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 En mi triste soledad buscando estoy solo una sombra Que me pueda consolar y platicarle mis angustias Solo el recuerdo quedó de aquellos tiempos tan felices Que quisiera regresar y olvidar mi soledad tratando de ser feliz Solo hay un viejo reloj que su tic-tac me acompaña Y el canto de un ruiseño que por las tardes me arrulla Quiero salir y gritar para calmar mis angustias Quiero correr sin parar, no sentir mi soledad Solo el recuerdo quedó de aquellos tiempos tan felices Que quisiera regresar y olvidar mi soledad tratando de ser feliz Solo hay un viejo reloj que su tic-tac me acompaña Y el canto de un ruiseño que por las tardes me arrulla Quiero salir y gritar para calmar mis angustias Quiero correr sin parar, no sentir mi soledad Y el canto de un ruiseño que por las tardes me arrulla Pasa mucho en lo que te digo corazón Pues te quiero y te quiero dar mi amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor Cariño de mi corazón Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor Son, son, son corazón Son, son, son corazón Cuando aprietan las penas Y crece el dolor Tus besos curan mi alma Cuando pierdo las ganas Confianza y la fe Tus palabras renuevan mi alegría Son, son, son corazón Son, son, son corazón Corazón Cuando arrecian los vientos Cuando hay tempestad Tu pecho es mi playa en calma Cuando todo se mira de un negro color Tus miradas de nuevo me iluminan Corazón 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 Corazón, son, son corazón Corazón, son, son corazón Cuando el fuego me abraza y me agobia la sed Tu boca es fruta bucosa Cuando sobra el contento y disfruto vivir Es que tienes mi cuerpo entre tus brazos Son, son, son corazón 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 Las violetas marchitan de olvido Como ellas me he visto de pena Te marchaste llevándote mi alma Como flor en invierno Sin ti quedé Como violeta sin sol me secaré Sin tu calor y tu voz ya no seré Devuélveme la vida Devuélveme la vida Que me robaste Devuélveme la risa Que en ese andar de prisa Tú despertaste Vuelve y todo de nuevo será La primavera contigo vendrá Si no regresas pronto Ya nada tendré Como violeta sin ti Me moriré Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida De prisa Tu despertaste Vuelve Y todo de nuevo será, la primavera contigo vendrá Si no regresas pronto ya nada tendré, como Violeta sin ti me moriré Las Violetas marchitan mi olvido, como Violeta sin ti me moriré Tengo mi barco flotando en el mar, todo está listo ya para zarpar Me iré muy lejos para navegar al horizonte y perderme en el mar Solo la luna y estrellas me acompañan, solo la mano de Dios me va cuidando Quiero estar sola y hablar con las gaviotas Quiero sentir el vaivén que da las olas Solo en el mar quiero estar junto a ti, para entregarte mi sincero amor Y siempre juntos debemos estar, para vivir un romance total Solo la luna y estrellas me acompañan, solo la mano de Dios me va cuidando Quiero estar sola y hablar con las gaviotas Quiero sentir el vaivén que da las olas Solo en el mar quiero estar junto a ti, para entregarte mi sincero amor Y siempre juntos debemos estar, para vivir un romance total Para vivir un romance total Para vivir un romance total Ahora que soy libre como antes Ahora que no tengo que ser fiel a nadie Ahora que soy libre como antes Ahora que soy libre al fin Para vivir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que soy libre como antes Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que soy libre como antes ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Ahora que soy libre al fin para decir con quién vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin para decir con quién vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que, y ahora que, y ahora que No me puedo olvidar Aquí te espero Cuando a solas te consuma la tristeza Y de pena estés perdiendo la cabeza Cuando sientas que hace falta más que un beso Cuando quieras amor Aquí te espero Si tu mundo se ha tornado indiferente Si han crecido Si han crecido los deseos en tu mente Cuando nadie Cuando nadie Te despierte los secretos Cuando quieras amar Aquí te espero Igual Igual que ayer Y no es reproche Ven 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 Tanto Que ya va a caer la noche Y no quiero extrañarte Y no quiero extrañarte Otra vez Y no quiero extrañarte Otra vez Te consuma Te consuma la tristeza Te consuma la tristeza Y de pena estés perdiendo la cabeza Cuando sientas que Que hace falta más que un beso Cuando quieras amor Aquí te espero Igual Igual que ayer Igual que ayer Que hoy Igual que siempre Con ganas de vivirte intensamente Con todo lo guardado Para ti Aquí te espero No hay tiempo No hay tiempo Que perder Y no es reproche Ven Pronto Que ya va a caer la noche Y no quiero extrañarte Otra vez Aquí te espero Aquí te espero No pidas que yo te olvide Pues sabes cuánto te amo Aunque tu amor sea prohibido Y aunque se llame pecado Aunque no pueda tenerte Con tu nombre Y a mi lado Aunque no deba quererte Porque tú Ya estás casado Si el quererte es un pecado Pues ya soy tu pecadora Nunca me había enamorado Que perdone tu señora Yo no pido que la dejes Pues también ella te adora Yo te quiero y eso es todo Y que perdone tu señora No pidas que yo te olvide Pues sabes cuánto te amo Aunque tu amor sea prohibido Y aunque se llame pecado Aunque no pueda tenerte Con tu nombre Con tu nombre y a mi lado Aunque no deba quererte Porque tú Ya estás casado Además Quiero que sepas Que eres tú mi amor primero Tengo que amarte casado No te conocí soltero Sé que tú eres su marido Sé que estás sufriendo ahora Tú me gustas por prohibido Y que perdone tu señora No te dices No te dices No te dices No te dices Si puedo tener la esperanza de adorarte Me he vuelto loca yo por ti desde el instante Que mi mirada se cruzó con tu mirada Dime si sabes que los ojos son la voz del alma Ellos me gritan que tu ser no tiene calma Que te han herido y no dejas de llorar Dime si es tan inmenso el dolor que hay en tu pecho Y crees que el llanto puede borrar el despecho Por alguien que te dio palabras y no hechos Por eso dime si estás dispuesto a perdonar a quien te ha lastimado Y de enterrar todo el rencor en el pasado Te esperaré pues yo nací para estar a tu lado Dime si sabes que los ojos son la voz del alma Ellos me gritan que tu ser no tiene calma Que te han herido y no dejas de llorar Dime si es tan inmenso el dolor que hay en tu pecho Y crees que el llanto puede borrar el despecho Por alguien que te dio palabras y no hechos Por eso dime si estás dispuesto a perdonar a quien te ha lastimado Y de enterrar todo el rencor en el pasado Te esperaré pues yo nací para estar a tu lado Por eso dime si estás dispuesto a perdonar a quien te ha lastimado Acaríciame despacio lentamente y sin temor Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y goce como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo Por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame Acaríciame Y bésame Y bésame como te beso yo Acaríciame Acaríciame Y entrégate como me entrego yo Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame Y bésame Y bésame como te beso yo Acaríciame Y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor ¿Qué más da lo que dirán que alguien pueda criticar? Nuestra forma de querer, nuestra manera de vivir Por intentar mano con mano, por la vida continuar Que la moda ya cambió, que lo nuestro no es de hoy Que sin solo una palabra, simplemente tu mirada Haces que mi cuerpo vibre de ternura y de pasión Con el paso de los años solo puedo yo afirmar Que no existe en este mundo quien ocupe tu lugar Con las penas bien logradas Con las dichas bien vividas Amar es cosa de dos Dos apostando a vivir Bien ganadas las tormentas La esperanza compartida ¿Qué importa el tiempo si tú estás conmigo y yo junto a ti? Hasta que llegue el final Valió la pena vivir Con las penas bien logradas Con las penas bien logradas Bien vividas Bien vividas Amar es cosa de dos Dos apostando a vivir Bien ganando a vivir Bien ganadas las tormentas Las tormentas La esperanza compartida ¿Qué importa el tiempo si tú estás conmigo y yo junto a ti? Hasta que llegue el final, valió la pena vivir. Quiero llegar con los labios desnudos a ti, con un líquido beso viviré en tu ser. Quiero sentir que podemos hacer el amor sin tener que ocultarnos del sol, que la gente nos llame a los dos amantes. Libre, libre, como gaviota entre los vientos. Libre, libre, como gaviota es nuestro amor. Libre, libre, como gaviota es nuestro amor. Quiero sentir que podemos hacer el amor sin tener que ocultarnos del sol, que la gente nos llame a los dos amantes. Libre, libre, como gaviota entre los vientos. Libre, libre, como gaviota es nuestro amor. Libre, libre, libre. Libre, libre, como gaviota en mi cielo azul, Volaba libre sin pensar Que había otro puerto más allá del sol Allende de mi mar Mis ilusiones me llevaron Mis ansias, mi deseo de amar Tus ventarones me pegan Y ya no pude continuar Mis alas blancas me fallaron Por el golpe que recibí Todos mis sueños fracasaron ahí Volando tras de ti No, no merezco tu perdón que imploro Sin él me muero y no podré pagar Por no tenerte ríos y ríos de llor Mas por herirte yo te debo un mar Como gaviota en mi cielo azul Volaba libre sin pensar Que había otro puerto más allá del sol Allende de mi mar Mis ilusiones me llevaron Mis ansias, mi deseo de amar Tus ventarrones me pegan Y ya no pude continuar Mis alas blancas me fallaron Por el golpe que recibí Todos mis sueños fracasaron ahí Volando tras de ti Y ya no pude continuar Me aseguraba que no iba a enamorarme Que mi mente mandaba al corazón Y yo que al conocerte Comenté que eras pedante No creí cometer ningún error Mírame, has ganado la batalla Mírame, hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y mírame, amando a mi enemigo Mírame, has ganado la batalla Mírame, hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y mírame, amando a mi enemigo Y mírame, amando a mi enemigo Pasa todo, pasa y vuela Pasan los años y las primaveras Pasan los años y las primaveras Las palabras, las promesas Días de fiesta y días de guarda Pasa todo, pasa y vuela Pasa todo, pasa y solo Con lo vivido te quedarás Pasa la risa, la espera El miedo, las quejas Hasta los buenos deseos Y también las ganas de llorar Pasan la calma, la prisa Los sueños, caricias Todos los momentos gratos Y los que queremos olvidar Pasa el viento y la mocedad Los errores y la tempestad Pasan la más grande pena La más larga condena y la obscuridad Pasa el triunfo y la vanidad Los placeres y la adversidad Pasan la atención, la fuerza La voz de rebeldía y la soledad Pasa todo, pasa y vuela Pasan los años y las primaveras Las palabras, las promesas Días de fiesta y días de guarda Pasa todo, pasa y vuela Dinero, modas y la gente buena Pasa todo, pasa y solo Con lo vivido te quedarás Pasa la risa, la espera El miedo, las quejas Hasta los buenos deseos Y también las ganas de llorar Pasan la calma, la prisa Los sueños, caricias Todos los momentos gratos Y los que queremos olvidar Pasa el viento y la mocedad Los errores y la tempestad Pasa la más grande pena La más larga condena y la obscuridad Pasa el triunfo y la vanidad Los placeres y la adversidad Pasa la canción, la fuerza Pasa la rebeldía y la soledad Pasa el viento y la mocedad Los errores y la tempestad Pasa la más grande pena La más larga condena y la obscuridad Pasa el triunfo y la vanidad Los placeres y la felicidad Pasa la canción, la fuerza La voz de rebeldía y la soledad Pasa el viento y la mocedad Los errores y la tempestad Pasa la más grande pena La más larga condena y la obscuridad Pasa el triunfo y la vanidad Los placeres y la felicidad Pasa la canción, la fuerza La voz de rebeldía y la soledad